Bueno, es verdad que hemos conocido ayer mismo la comparecencia urgente del ministro de Presidencia y es gravísimo que se espía al presidente del gobierno de España, al que sea. En este caso es un compañero, pero da igual, nunca se había producido una denuncia por parte del propio gobierno de que se haya certificado un acto de espiar el teléfono del presidente del gobierno de España. Y por tanto, que se aclaren todas las circunstancias, porque es un hecho especialmente grave, al respecto de decir que el gobierno de Canarias tiene, así me lo trasladan desde el área de nuevas tecnologías, sistemas informáticos que impiden esa grabación. Eso no significa que no se puedan superar esas barreras de prevención de las grabaciones, pero sí que tengo que trasladar cierta calma en el sentido de que, ante la pregunta que hemos hecho, el responsable, que en este caso es Julio Pérez, traslada que el gobierno tiene una cierta cripta de lo que es la posibilidad de que alguien pueda espiar los teléfonos de los responsables del gobierno. Pero sí que tengo que decir que estamos ante hechos que no son normales, que exigen aclaraciones y que son graves.